...segundo disco y dice más o menos a Mésil, eso le dedico a Luis, que le hace una especial ilusión. Viva ya, un aplauso para Luis, por favor. Sigo lo mismo en la misma cera, tengo cola y tengo una escalera, tengo un cartel en el que escribo y te amo y tu nombre debajo en segundo plano. Se han agotado los miramientos, lo pegaré para dar más juego. En el balcón del ayuntamiento y que lo lean hasta los ciegos. Me he pasado la vida entera, intentando ganarte que me quieras. Cada vez que te lo digo, haces ver que no va contigo. Te comiste mi hueca de hambre y los ositos de tantas postales, de que sirvieron una rosa sin espinas. Si este mensaje no se queda sin propina, me serás mejores indirectas para besarte con la boca abierta. Te mando cartas llenas de poemas, ya no tengo claro de si las dos horas quemas. Me he pasado la vida entera, intentando ganarte que me quieras. Cada vez que te lo digo, me haces ver que no va contigo. No, suerte que hoy ya me han avisado de que eres un poco corta. Quita y por eso esquiva los palos que te tiran. Dice que los palos ya los palas miran. Por lo bonito que se equivocase. Y tira de ra no. ¡Suscríbete! 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 El nuevo hate de la niña de la ecodeca, Néstor. Estoy hasta el coño de estar hasta el coño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilé un avión que hace nubes Para escribirte todas tus virtudes Me compré una furgoneta con megafonía Pero antes de verte se acabó la gasolina Se la vende a uno del pueblo de al lado Que venden ajos, pero eso no viene al caso El cacho que no sabe en todas las porteras Y yo sigo tirando pelota pa' fuera Pa' mi mulata, pa' mi morena Me he pasado la vida entera Intentando que no te diga me quieras Cada vez que te lo digo Hacen ver que no va contigo Me he pasado la vida entera Intentando que no te diga me quieras Cada vez que te lo digo Hacen ver que no va contigo No... Suelte... Oye... Ya me han avisado que eres un poco corta Maldita y por eso esquiva Los palos que le tiran Dices que los palos ya no da la vida Por lo bonito que es equivocar Me he pasado la vida entera Intentando que no te diga me quieras Cada vez que te lo digo Hacen ver que no va contigo Hacen ver que no va contigo Hacen ver que no va contigo Muchas gracias Silvino Tex y Turmén Muchas gracias Que suene la música